hola qué tal he vuelto a cambiar de escenario porque soy así yo que sé encima normalmente la gente pone la cosa bonita de fondo en frente de un punto de luz una ventana pero yo como tengo colocado el estudio de manera que la pared que me queda vacía para hacer las fotos es la que le dé el punto de luz por lo que tengo que estar siempre haciendo cosas extrañas ahora bajado la cortina entonces está yéndose a la luz y me sale aquí unos unos tatuajes preciosos pero bueno empezamos no recuerdo en qué vídeo creo que fue en el grab-up de enero que os comenté que quería volver a leer quería releer sartman y el mes de febrero empezado con el primer tomo preludios y nocturnos a ver vamos a empezar por el principio la primera vez que leí sartman yo tenía unos 13 14 es que no recuerdo exactamente yo sé que sartman siempre ha estado en mi vida porque mi hermano ya era fan cuando yo era muy peque recuerdo perfectamente con 89 años escribí en mi diario hablando sobre sartman porque mi hermano me contaba la historia del rey de los sueños y eso siempre estaba en mi vida pero eso yo creo que era preadolescente adolescente adolescente cuando empecé a leer sartman que ahora lo pienso este primer todo empieza bastante oscuro y creo que es el tomo que más veces he releído lo leí una vez después lo leí otra con 18 20 y no lo había vuelto a leer hasta ahora así que pues espero que esta relectura confirme mi amor por sartman y confirme ese puesto número uno que tuvo en la batalla de los libros ya estoy haciendo spoilers si no habéis visto ese vídeo así que pues espero que lo hayáis visto ya si no pues nada este es mi canal y yo hago los spoilers que quiero esta edición es mi edición original de sartman no yo tengo la edición la primera edición que se publicó en españa que era de grapa este tomo reúne siete grapas y yo toda la colección que tengo creo que menos 12 que ya fueron tomos del final el resto eran todo grapas y esa la tengo impoluta perfecta bien segura en casa de mis padres y también hay otra edición que es la que se compró mi hermano a ver en realidad esa edición de grapas era de mi hermano me la regaló entonces él se compró la primera edición que hicieron de tomos que los tomos eran como verdes que yo tengo alguno vale esto ya no sé qué ediciones si es la cuarta la quinta no sé cuántas ediciones de sartman han sacado caso es que cuando yo me vine a vivir a barcelona empecé a comprarme unos cuantos porque estaban como de saldo en la tienda de cómics de aquí de vilanova y qué pasó que cuando me iba comprando uno al mes o así y se acabó se agotó porque eran de saldo vale entonces seguí buscando los de la edición que tenía mi hermano encontrar uno en barcelona y terminé por completar la colección de sartman con la edición está tan preciosa que es es la que tiene mi amigo samu que es esta de aquí que es la que yo más quiero pero vale una pasta y tengo algunos tomas tengo una mezcla de tres tomos pues así colección caótica entonces qué pasa que yo voy a empezar a leer es la colección que yo tengo espero que edición tras reedición no hayan cambiado de número de grapas por tomo y demás no lo he revisado porque las estoy comprando y me fíe de los volúmenes espero que no sino pues será una gran cagada también comentar que hace pocos días ha salido el audio libro no sé si del primer tomo está toda la colección creo que es del primero solo lo descubrí por silver que ella quería dar una oportunidad porque yo lo había intentado leer pero pues no había sido un buen momento entonces lo iba a escuchar pero creo que al final había decidido leerlo entonces después sí que se lo vi a mangrí que lo había escuchado y estaba muy contento con el audio entonces pues no sé qué hacer yo me lo voy a leer de momento pero quizá pues sí que le dé una oportunidad y no la próxima relectura sea escuchado pero yo lo que le comentaba silver es que creo que el audiolibro de sadman está muy bien como relectura si ya conoces la historia pero como un primer acercamiento a sadman yo sin duda recomiendo la novela gráfica porque es que en la ilustración los dibujos son el 50 por ciento de la historia entonces además que está genial ir descubriendo el personaje con las diferentes visiones de los diferentes dibujantes que dieron vida a sadman porque cada tomo es un dibujo completamente diferente y eso pues aporta mucho a la historia tampoco voy a hacer un resumen muy extenso de todo el tomo pero creo que con cuatro o cinco pinceladas que os cuente espero que las personas que estéis viendo este vídeo que no hayáis leído nunca sadman pues con esto que os cuente os entre un poco el gusanillo y os anime a leerla como os decía el tomo consta de siete grapas en la primera grapa se nos cuenta la historia de sadman en un momento en un momento de su historia en el momento en el que a primeros del siglo una logia intenta capturar a la muerte pero se equivocan y acaban capturando a sadman el rey de los sueños esto que provoca pues que durante casi un siglo al estar sadman encerrado capturado pues que la gente de la tierra tenga muchos problemas de insomnio se puede dar dos casos o que las personas caigan en un sueño profundo y que no puedan despertar o que no puedan dormir lo llaman como la enfermedad del sueño y yo creo que está muy bien llevado por nel gaiman porque es como un poco adentrarse en el siglo 20 en el principio de la era industrial en esta industrialización del trabajo de un poco de prisas de la vida y que a lo mejor como eso influenció a las personas para que tuviesen no digo que antes no tuviesen muchos problemas pero como que esté un poco de auge de de problemas psicológicos de insomnio de no poder dormir bien por todos los problemas sobrecarga de información en los humanos y lo que os cuento a partir de aquí es que lógicamente sadman consigue escapar porque si no no tendríamos historia y pues emprende un viaje durante este tomo para encontrar tres objetos muy valiosos para él que le robaron al secuestrarle y que cuando él ha logrado escapar del sitio en el que estaba pues resulta que no los que le secuestraron ya no tenían esos objetos no estaban en su poder entonces pues es eso un un viaje para encontrar sus objetos de poder y empezar la aventura no sé si sabéis pero sadman es uno de los siete eternos son siete hermanos que son sueño muerte deseo desespero destrucción delirio y destino perdón destino en este tomo sólo vamos a conocer a sadman se nombra a muerte y ya está y bueno creo que en una frase se nombra a un par de ellos más pero no se habla para nada de los de restos de eternos ni nada sí que aparecen personajes que si somos asiduos a leer cómics de dc vamos a conocer como john constantine o como se nombra a la herida de la justicia y aparece el doctor destino también sale el manicomio de arkham y también podemos ver a lucifer la verdad es que este tomo ya entra de lleno en la oscuridad de sadman es como comentaba hablando con silver es una oscuridad pero con toques de esperanza siempre para mí sadman aunque esté rodeado de oscuridad es un ser de luz y un ser de esperanza y eso es mi recuerdo a lo mejor ahora el término digo muy pues no y en este tomo podéis encontrar la grapa que se llama 24 horas que es la penúltima que a mí es una de las historias de sadman que más me impactó es que claro si pienso cuando la leí a mí esa historia me impactó muchísimo tampoco es muy gráfico no se deja no se enseña mucho pero se deja entrever tanto en una manera de contar como muy resumida lo que está pasando que no sé me descolocó muchísimo y me flipa esa esa grapa y por supuesto aquí aparece una de mis frases favoritísimas de la vida que en realidad no la dice sadman tengo muchas frases favoritas del personaje de delirio que es mi personaje favorito pero esta frase no sé cuándo desde que la leí me gustó muchísimo y en realidad no dice un villano de del tomo pero bueno ahí está una de mis frases favoritas si habéis leído el cómic si lo estáis leyendo últimamente habéis hecho esta relectura como yo contadmelo en los comentarios decirme cuál creéis que es esa frase favorita porque la verdad es que en este tomo tiene unas cuentas muy bonitas y nada hasta aquí el vídeo os iré trayendo un vídeo por tomo ¿vale? este ha sido un poco más largo porque pues os he explicado un poco mi vida pero en los siguientes será un poco más cortito resumen y mis impresiones adiós adiós adiós